No me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener el primero Si de amor se trata mi amigo Que con gusto te digan te quiero Y hablando de lo material En mi bolsa no falta el dinero Desde niño soñé con triunfar No por eso me siento en la luna No me burlo de aquel que no tiene Al contrario le brindo mi ayuda Porque quiero que el día que yo muera No golpe maldiciones mi tumba Muchos tienen y no dan un pan Ni siquiera un saludo de afecto Yo no sé que se pueden ganar Si caminan sembrando depresión Pero a mi si me quiere mi gente Me saludan con gusto y respeto Yo me dije si voy a la lucha Es que puedo ganar la batalla El que quiera llegar a la meta Le tendrá que poner muchas ganas El trabajo se busca temprano No te quedes durmiendo en tu cama No se crean que me pongo de ejemplo Ni tampoco que estoy presumiendo He luchado a diario en la vida Para darle a la gente que quiero No me gusta en segundo lugar Lo mejor es tener el primero No te quedes durmiendo en tu cama 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 Gracias.